Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar las Heras. Como siempre, vamos a estar juntos compartiendo la información, la actualidad de lo que está pasando en Generar las Heras y que nosotros se los vamos a estar contando después de una madrugada con tormenta, con algo de viento, con lluvia, pero que, bueno, al menos en Generar las Heras, en la planta urbana, no dejó mucha cantidad de agua caída, 6 milímetros se midieron. ¿Por qué decimos al menos en las Heras? Bueno, camino al cuartel cuarto, 20 milímetros. En la zona de Esperati, entre Esperati y el deslinde con Cañuelas, 35 se midieron. En la planta urbana de Navarro, casi 40. Bueno, una lluvia que tuvo registros muy dispares a lo largo de muy poquitos kilómetros de distancia. Navarro, por momento, fue un aguacero bastante, bastante copioso en la madrugada de hoy. Bueno, aquí fue más tranquilo. Tenemos mucha información por delante, como siempre, para ir contándoles y compartiendo con ustedes algunas cositas que vamos a empezar a ver hoy, vamos a terminar mañana, algo de deportes. Bueno, mucho, mucho material, como siempre, por delante. Y si les parece, comenzamos en la escuela primaria número 3, Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad de Hornos, porque hace ya unos cuantos días que hicimos esta nota, se llevó a cabo la feria de ciencias escolar, la etapa de la propia escuela. Nosotros estuvimos allí, hablamos con Amelia Ambrosioni, su directora, y también empezamos a conocer algunos de los proyectos. Esta es la instancia escolar de la feria de ciencias. Luego de esta instancia, iremos a la etapa distrital con uno de los proyectos que acá se exponen. La idea es que la comunidad pueda venir y participar de lo que estuvieron trabajando los chicos, investigando. Tenemos un trabajo por curso, salvo en cuarto y en sexto, en que los alumnos trabajaron con diferentes proyectos que tienen que ver en cuarto con insectos y en sexto con diferentes proyectos del cuerpo humano, del ambiente y de nutrición. Bueno, y funciona como una feria de ciencias, digamos, está abierto a la comunidad, vienen y son los propios alumnos, las alumnas que les cuentan el proyecto. Sí, en realidad en la feria distrital hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, como medidas, el espacio. Nosotros acá estamos un poco más relajados y, bueno, podemos tomarnos algunas atribuciones como, por ejemplo, lo que exponemos o el espacio que tomamos. Pero bueno, en realidad sí, es básicamente la feria de ciencias en una instancia escolar. Bueno, ¿y está participando? ¿La comunidad está viniendo? Sí, sí. Tenemos miércoles, jueves y viernes a la mañana cuando dejan a los chicos pueden pasar o antes del retiro también para que pasen y visiten los stands y los chicos le puedan explicar en qué trabajaron, cómo investigaron, qué hipótesis generaron y cuáles son las conclusiones a las que llegaron. Bueno, Ami, no sé si queda algo más por agregar. Soy de sexto y estuvimos trabajando con los ambientes, con los distintos tipos, cómo se componen. También cambios y modificaciones, pero como las inundaciones, los incendios. Pero como el mundo es muy extenso, elegimos Argentina. Si bien hay muchos más, nosotros elegimos los que nos llamaron la atención. ¿Y cuáles fueron esos? En Córdoba, que se cremaron las sierras grandes, las sierras chicas. En Misiones, la selva misionera. Y en Corrientes, que se quemaron más de un millón de hectáreas. Y la gente por ahí que viene a ver el stand y ustedes le cuentan, ¿están informados de esto? ¿Están al tanto o por ahí a veces se sorprenden un poco? No, creo que más o menos ya se sabían, pero había cosas que sí, no sabían, que decía que estaba muy bueno. Y ustedes también armaron algunas cartulinas, afiches. Sí, acá el afiche con la información. ¿Y armaron algunas otras cosas también? Habíamos armado una maqueta con experimentos que, ves, acá hay un volcán. Que pusimos el volcán porque los volcanes generan metano y también generan incendios y cambian la acidez en el agua. Por eso habíamos hecho un experimento con bicarbonato de sodio y vinagre para que se generara como una explosión. Bueno, ¿y se acercó gente a ver el stand y demás? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les gustó? Sí, les gustó. Productores, asesores de Seguros Generales, Mauricio Joaquín Díaz, Roberto Nicolás González. La acera 788, teléfono 227-449-8010, mail diazgonzalezlh.gmail.com Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. El Plaza Café Bar. 70 años de buenos momentos. Te esperamos, como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eguiara Mono. Atención, Avenida Villamayor 166. Solicite turno al 0220-470-9959. Aquanik, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-5921-44 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Sindicato de Trabajadores Municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar Las Heras. Alonso Automotores, agente oficial Nissan, concesionario oficial JMC, DFM y Sineray. Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros 476-3031 o al 2227-5630-70. Seguinos en nuestras redes. Chef Empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Mes Emily. Perfumería, insumos químicos y artículos de limpieza. Te esperamos en Hipólito por domingo 129. Hacé tu pedido al 11-611-19-78-59. Ventas por mayor y menor. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas, te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre, San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas, 476-1023. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central. Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Cursu DIP 480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Comenzamos el segundo bloque de noticias para contarles que hoy miércoles se tenía que hacer el acto de jura de promesa de lealtad a la bandera. Bueno, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, los pronósticos y demás, se decidió postergar para el próximo martes a la misma hora a las 14 en la Plaza Mitre. Es cierto que después salió el sol y en el horario que se iba a llevar a cabo estuvo bastante lindo, pero claro, amaneció con mucha lluvia, se hace en una plaza y demás. Así que ya se había tomado la determinación el día anterior de postergarlo para la semana próxima. Cambiamos de tema ahora. Nos vamos a hablar de la Liga Herense de Fútbol que este último sábado, perdón, el lunes aprovechando, el feriado jugó también una fecha de la Zona B. Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Nos vamos al estadio municipal Leandro N. Alem para compartir imágenes del partido entre Independiente y Unión Ferroviaria. Ahí va a ser victoria para el rojo por 2 a 0. Tenemos grabado uno de los dos goles que hizo Helio Bustos, la gran figura que tuvo el partido, el goleador que tiene Independiente y que le posibilitó conseguir 3 puntos realmente muy, pero muy importantes. La jornada la abrieron Genford y El Potrero con victoria 2 a 0 para el equipo de La Fábrica. Emanuel Quiroga y Luciano Suicinio. Vemos el gol 1 de los dos de Helio Bustos. En segundo, una desinteligencia en la salida de Unión que iba a terminar con el gol de Independiente. En el tercer partido de la jornada, Viva Plomer y La Estrella igualaron 1 a 1. Fernando Kenfer para Viva Plomer. Isaías Fernández marcó para el conjunto de La Estrella. En tanto que en el último partido, el Kilis le ganó 3 a 1 a Plomer. Fran Machuca, uno de los habituales goleadores que tiene el equipo verde. En tanto que Ignacio Gómez, Diego Coronel y Lautaro Robles marcaron para el conjunto de Marcos Paz. Con estos resultados, la zona B tiene a La Estrella como líder con 20 puntos. El Kilis está segundo con 17. Independiente aprovechó y terminó quedándose con 13 puntos. Genford también subió un poquito, tiene 10. Viva Plomer con 9, Unión Ferroviaria con 8, El Potrero con 7 y Plomer con 6. Fin de semana largo que será aprovechado por la Liga Herense para jugar otra vez una doble fecha. Ahora, este jueves será el turno de la A con 4 partidos. El sábado el turno de la B nuevamente. Sí, sí, la verdad un partido estaba apretado, estaba parejo. Por suerte nos quedó una, la pudimos meter y después en el segundo tiempo sí, lo echaron al arquero, ellos se descontrolaron un poco y pudimos aprovechar la diferencia. Bueno, arrancaron lo que fue la primera vuelta, esta ya es la primera fecha de la segunda vuelta. En zona de lo que viene a ser el ascenso, en promoción, en realidad. ¿Están enfocados en eso, imagínate? Sí, sí, estamos enfocados en eso. Se nos fueron un par de puntos que eran importantes para nosotros, pero bueno, vamos a empezar de vuelta y a seguir peleándola hasta la última. Bueno, en lo personal pudiste convertir de goles, venís más o menos en racha. ¿Cómo te sentís con eso? No, no, bien, bien, por suerte bien. Son chicos jóvenes, vuelan todos, así que tratamos de estar ahí en el área para meterla nada más. Y seguimos recorriendo distintos, están distintos puestos de esta feria de ciencias que se hizo en la escuela primaria número 3, Domingo Faustino Sarmiento. Arrancamos por los más grandes, los chicos y las chicas de sexto año. Nosotros lo que hicimos fue trabajar el tema de la nutrición y algo en el que hicimos fue escribir y dibujar los sistemas que involucran. Que por ejemplo, nosotros nos centramos mucho más en el digestivo porque nos pareció el más importante ya que es el que separa los nutrientes, proteínas, todo, de los alimentos y después lo envía al sistema excretor que es el encargado de desecharlo. Y lo hicimos en el aula un par de clases y lo que hicimos para aprovechar un día que no había clase fue juntarnos en la casa de un compañero para adelantar un poco. Bueno, y vemos que han hecho maquetas, por ahí afiches, contanos un poco qué prepararon. Y nosotros hicimos juegos y algunos afiches para explicar. Y nosotros lo que hicimos fueron dos tipos de juegos. Una sopa de letras que hay que marcar de cuatro palabras que son parte de los nutrientes, nutrición, todo. Y hicimos una ruleta que es para poner unas imágenes que son cuatro. Que hay imágenes que son de proteínas, grasas, hidratos de carbono y vitaminas y minerales. Y lo que hay que hacer en ese es que es una ruleta con secciones y ahí tienes que poner cuál corresponde cada una. Vinieron bastante gente y nosotros lo que hicimos también fue hacer como un experimento que se trata sobre separar el hierro de los cereales. Que lo que haces es poner cereales de azucarados en una bolsa Ziploc y machacarlo. Y después lo que haces es poner en otra bolsa Ziploc más chiquita un imán. Lo pasas todo el imán mediante el cereal pulverizado. Y lo que haces después es sacar el imán y volcar todo el hierro que fue pegado en el imán a un platito para que se pueda ver. Porque al barrer ahí se pega el azúcar y algunos trozos de cereales porque están combinados con limadura de hierro. Y entonces se quedan pegados en el imán. Yo trabajé la alimentación saludable y los consejos también para tener una vida sana. Preparamos afiches que tienen consejos que son alimentos saludables y también diferentes tipos de nutrientes y alimentos. También hicimos diferentes juegos, hicimos cartitas para los invitados, experimentos. También hicimos una libretita que tiene toda la información. Y acá también hicimos experimentos para ver la grasa que tienen las comidas. Esta agua estaba transparente. Y acá hay una comida que tiene grasa. Era poner alcohol, comida y gotitas de agua. Si la comida tenía grasa, el agua se iba a poner más amarilla. Y bueno, como esta comida tiene grasa, se puso el color amarillito. Después también en esta, el agua antes estaba transparente, pero como tiene alcohol, absorbió el color. Y acá pusimos, bueno, hicimos lo mismo, pero como la lechuga no tiene nada de grasa, el agua estaba transparente igual. Venían familias de la escuela y gente que venía a la feria de ciencias. Bueno, ¿y qué le pasa a la gente cuando ve estos experimentos que ustedes les mostraron? Nos felicitan por el buen trabajo que hicimos, aprenden cosas que capaz no sabían, juegan juegos, se divierten de los maneras chiquitos también. Y eso. Bueno, y también la importancia de mantener una alimentación saludable, ¿no? Sí, porque para tener también eso sirve mucho para tener una vida sana. MES Emily, perfumería, insumos químicos y artículos de limpieza. Te esperamos en Hipólito por domingo 129. Hacé tu pedido al 11-611-19-78-59. Ventas por mayor y menor. Alonso Automotores, agente oficial Nissan. Concesionario oficial JMC, TFM y Sineray. Además, trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros. 4-76-30-31 o al 22-27-56-30-70. Seguinos en nuestras redes. Nos propusimos soñar con un Laceras Mejor y lo estamos haciendo. Hemos generado avances importantes en todas las áreas. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que anhelamos. Laceras caminó para bien. Sigamos. Distribuidora a los nietos. Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894. De lunes a viernes de 8 a 15. Y los sábados de 8 a 14. Distribuidora a los nietos. Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula. Hipólito por domingo 57. 4-76-31-28. Panadería Artesanal La Pastelera. 9 de julio 888. Así tu pedido al 11-61-26-10-00. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de mosaicos en la Sin Rival. Mosaicos graníticos y calcáreos. Premolgados para paredones. Pulido de pisos. Trabajos de cementerio. Mesadas a medida. Lajas prensadas y libradas. Encontranos en Facebook. San Lorenzo 44. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Aprovecha esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa. Pasa por Dopaca. 25 de mayo 799. O escribinos al 11 56 59 55 57. Y te asesoramos. A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos. Lotes a la venta desde 15 mil dólares con financiación en cuotas. Si buscas una propuesta de terreno más vivienda, desde el grupo Valerga, te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses. Visita nuestro showroom de casa modelo y recorre cada espacio. Comercializa Inmobiliaria Valerga. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 4 76 10 23. Fábrica de Toldos. La Moderna. Toldos. Cubre piletas. Lonas. Cerramiento enrollable para quinchos, bares y particulares. Tenemos dos sucursales. Merlos y Pacha 751. Luján. Francia 829. Seguinos en nuestras redes sociales. Toldos. La Moderna. Más de 60 años. Avalan nuestro trabajo. Comenzamos un nuevo bloque de noticias y en este caso lo hacemos para hablar de mercados bonaerenses. El último sábado se, podemos decir, se relanzó este programa en General Las Heras porque si bien en algunas oportunidades ya habían venido, bueno, en esta ocasión el convenio es a través del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y tiene una vinculación también muy local. Así que, bueno, de todo eso hablamos con Marcos García del Movimiento Evita y esto nos contaba. Hoy el lanzamiento del mercado bonaerense acá en General Las Heras, esta actividad que estamos haciendo en conjunto con el municipio y, bueno, en Provincia de Buenos Aires. La verdad que contentos porque también podemos traer una oferta muy buena para los vecinos. Estamos laburando con el 40% de reintegro, con un tope de 4.000 pesos semanales. Esto es una política del Ministerio de Desarrollo Agrario de Provincia de Buenos Aires. Y que, bueno, que la estamos trayendo acá a General Las Heras. Digamos, es parecido a otras veces que ha venido pero con algunas diferencias. Claro, con la ventaja del mercado bonaerense que trae el 40% de reintegro. Hay otras opciones que son del 20 o del 10, dependiendo de la semana. Esto va a ser el 40% de reintegro con un tope de 4.000. Y con la ventaja que, por ejemplo, el mercadito a la esquina, donde vos nos has hecho varias notas, lo vamos a tener durante toda la semana. Y la diferencia es que también tiene un reintegro semanal, a diferencia de otros reintegros que son mensuales, este es semanal. Bueno, ¿y hoy también están con la feria? Sí, la Feria de la Economía Popular está apoyando a la apertura del mercado bonaerense en Las Heras, con productores herenses también. ¿Qué propuestas que hay hoy acá? La Feria de la Economía Popular, la misma que está todos los sábados en la Plaza de Las Heras, en Villar, y los domingos en Plomer, con las mismas propuestas de siempre, con la diferencia de que hoy tenemos productores herenses como Sabores y Colores, Al Toque, que ellas venden todas las cosas congeladas, tenemos con pastelería, son todas productores herenses. Bueno, y la idea es que si por ahí alguien está viendo la nota, tiene alguna producción, que se pueda sumar también. Esa es la idea. Esa es la idea que, bueno, a partir de hoy, todos los productores herenses puedan acercarse y ser parte de esta apertura y de ahora en más estar siempre en Mercados Bonaerenses. Sí, los beneficios que también trae Mercados Bonaerenses, detrás trae lo que es la habilitación Pupa, que es la posibilidad de habilitar la cocina domiciliaria, a través de cierta cantidad de requisitos que tenés que tener para poder habilitar, pero te da la posibilidad de habilitar y tener tu producto con alguna habilitación provincial y poder colocarlo en los comercios locales, todo lo que tiene que ver con el rubro alimenticio, cerveza artesanal, está dentro de este programa de Mercados Bonaerenses. Marco, ¿es la idea de esto hacerlo periódicamente? Sí, el segundo fin de semana de cada mes lo vamos a traer. Esta vez vino verdura y pescado de otras localidades, pero el objetivo es que, bueno, que vengan también lácteos, que venga carne y, bueno, de a poco vamos a ir sumándole más cosas. ¿Va a ser siempre acá en el playón del Federal? No, va a ir rotando. El próximo, y si Dios quiere, lo vamos a hacer en Villar, en compañía con la Feria de la Economía Popular siempre, y bueno, la idea es ir rotando y que todos los vecinos de la acera puedan acceder a estos beneficios. Estamos hablando de que en esta situación de crisis tengas un reintegro semanal de 4.000 pesos, bueno, a todos nos ayuda, creo yo. Si alguien está viendo la nota y se quiere sumar, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, se tiene que acercar al mercadito la esquina, ahí donde está nuestra sede, donde tenemos nuestras producciones, y bueno, acercarse ahí y charlar con nosotros. Me buscan a mí, a Marco, que voy a estar un poco gestionando esas políticas de mercado bonaerense acá en la acera. Así que bueno, y lo mismo con la feria, ¿no? También se acercan al mercadito y ahí las comunicamos con Caro, que es una coordinadora de la feria. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te espera en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227 59 21 44 o seguinos en nuestras redes sociales. Autoservicio Sofía, te espera como siempre en Las Heras 460. Comestibles, panadería, verdurería, carnes de primera calidad, también comidas para llevar. Haga su pedido por teléfono al 022 27 15 41 44 21. Autoservicio Sofía, Las Heras 460. Lo de Anto, venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. ¿Se te rompió algo en tu casa y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor, tu ferretero de confianza. Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios. Te esperamos en Talcahuano 385, en la Ferretería del Barrio. Taller Mecánico San Martín. Inyección electrónica. Diagnóstico computarizado. Mecánica en general. 12 años al servicio. Reparación de GNC. Programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226 44 68 75 o al 2227 61 09 43. Te esperamos en Avenida Colón 247. Panadería y confitería La Roma. Te esperan sus tres sucursales. 25 de mayo 1039. Avenida Chioconi, esquina Estrada. Avenida Villamayor 449 en General Las Heras. Abierto todos los días de 7 a 13 horas y de 14 a 30 a 20 a 30 horas. Mendoza Propiedades. Lotes, casas, campos, tasaciones. Ángel Matías Mendoza, martillero y corredor público. 2226 15 54 30 53. www.mendozapropiedades.com.ar Foto Roed de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Foto Roed. Las Heras 824. Teléfono 22 27 41 74 19. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel E. Aramono. Atención, Avenida Villamayor 166. Solicite turno al 02 20 470 99 59. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476 10 39 o al 11 30 49 38 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Viviría Comercial Las Heras de Alejandro Viana. Además, aberturas de segunda mano. Te esperamos en San Martín 42. Teléfono 476 32 37. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y cero kilómetros. Financiación con todos los bancos. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Aprovecha esta oportunidad para invertir tu dinero en una moto cero kilómetro con gran valor de reventa. Pasá por Dopaca 25 de mayo 799. O escribinos al 11 56 59 55 57 y te asesoramos. Rubén Cambiazo e Hijos. Te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea. Vení a visitar su remodelado local. Te esperamos en Avenida Villamayor y Ruta 40. O llamanos al 476 16 99. Bueno, y estamos llegando al final de un nuevo programa. Nos quedó mucho material afuera. Hoy estuvimos en la Sociedad Española con una jornada de extensión que realizó la UBA en Generar Las Heras. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Visitamos el Jardín de Infantes del Instituto San Luis Gonzaga hace unos días. Tenemos que seguir recorriendo esta feria de la Escuela Primaria número 3. Tenemos que hablar del fútbol menor de la Liga Lobense. Muchísimo material por delante. Así que mañana, pese al feriado, vamos a estar aquí firmes haciéndoles compañía. Nos despedimos con las farmacias de turno y el servicio meteorológico, como siempre. Y para este jueves se espera una mínima de 6 grados con una máxima de 15. Y el cielo se presentará algo aparcialmente nublado, en tanto que el viernes la mínima será de 10, la máxima de 18 con posibilidad de inestabilidad durante toda la jornada. Inestabilidad que, bueno, hasta el momento será eso, no mucho más. Y que para el sábado ya estaría mejorando con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados. Y ya sin previsiones de precipitaciones. La farmacia de turno para lo que resta de la jornada de hoy, Custer, de las Heras 948, para mañana la farmacia de turno, Seras Salinas, en la avenida Choconi 152. Esto ha sido todo. Gracias. Que tengan una muy buena noche. Nos encontramos mañana. Chau. 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 Chau.